Bueno y lo prometido es deuda para todos los amigos suscriptores Chepito en la fiesta, dice que piensa él Pensando en la fiesta, pensando en la coronación Ah, y va a salir de madrina Chepito Así de que invitar a todos los amigos suscriptores Que nos sintonicen ahí en este lindo video en este su día viernes En su respectivo canal Go Play También como invitada ahí pues Ingrid Aquí estoy Yo creo que es Más que invitada o Ingrid? Más que invitada Más que invitada Sí, más que invitada O sea como que Como si le pusiéramos comida y le digo Usted es más que invitada Más que bien Bueno, cada uno ahí le vamos a hacer una pregunta a Ingrid Lo cual esperamos Ingrid pues no dañar sus sentimientos Ni pues hacerle recordar cosas verdad que le hicieron sentir muy mal Pero también decirle que pues Nosotros también hemos pasado ahí por momentos Por una circunstancia bastante Bastante mala Miren ella la pedrada A mí los coladitos me gustan comérmelo Los cinco negritos Los cinco negritos Pero cinco negritos no tiene, tiene más Tiene como quince negritos Entonces pregúntenme Sí, así es que si alguno de ustedes pues desea hacerle una pregunta O que les aclare alguna cierta duda pues ahí lo pueden hacer Y Ingrid pues está dispuesta a responder ahí todas nuestras inquietudes No sé que me quieran preguntar ¿Alguien? ¿Nadie? No hay nadie Que hablo en la calle para siempre Yo le voy a preguntar que como se siente Está contando el reloj ¿Ah? Tira la guapa No, dele, dele, dele ¿Cómo se siente el cambio de De canal? Porque me imagino que hoy vas a ser Eres ya integrante de De aquí Que andas con nosotros Sí ¿Cómo me siento yo en el cambio? Ajá Ah Pues yo Bueno, más que todo yo Sí he sentido un poquito, ¿verdad? Porque Sé que voy a estar Todo el tiempo ya con ustedes Porque ya estaba adaptada en aquel En aquel canal Ajá Y uno está acostumbrado también A las cosas A las cosas Pero por una parte No he sentido tanto Porque ya con todos Me llevaba Sí, porque igual Pues nosotros Usted sabe que Este La conocemos Desde ya Digitas Y pues Y pues Nos hemos llevado muy bien Hasta hoy Igual Usted también Es una persona Muy amistosa Y pues Lo cual también Ha congeniado mucho Con todo Y decirle Pues como le dijo Mariela Desde hoy Pues estamos Para apoyarla Y estamos con usted Pues Eso es lo que yo Le iba a decir a ella Que Yo sé que tal vez No se siente Como quien dice Todavía al tiempo Pero decir Bueno De mi parte Yo le brindo Le brindo mi amistad Y espero pues Que lo llevemos A lo último A lo último Un poquito Aunque no le voy a decir Que mi herida No ha sanado Por completo ¿Verdad? Sí Porque De lo contrario Pues me siento bien Estando aquí con usted Y eso es lo bueno Eso es lo bueno Eso es lo bueno No sé a quien más Me quiera preguntar No Yo lo dispuesto Ahorita Yo lo veo como Como que andan en otro planeta Puros perequitos en jaula Ajá Miramos Oye Pero háganle así Las del loro Las del lorito Ajá El loro habla De ahí que oye Las del lodo Las del lodo Yo le voy a dar una pregunta Para la gringles Pero pues sí No sé si es muy privada Ok Usted pregunta ¿Qué vio? ¿Qué fue el gran motivo Por qué Decidió? ¿Qué vi? Ajá Buena pregunta Pero pues allí Allí decide pues Ingrid Si la contesta O no Pues aquí pues Acuérdense que No estamos nosotros Para Porque a uno Las cosas no es que le gusten Pero como uno Entretiene pues Es que vaya Así como la gente Dice que dijo Dijo Lo que yo ya me va a hacer Es que yo ya no Ya decidí Ya no andar con él Pues que estábamos así Como estamos aquí En grabación Estábamos Todo el grupo Todo el grupo Ajá Entonces yo estaba A la par de Mauri Roxana estaba A la par de él Entonces en lo mismo Que estábamos hablando Vino Roxana Y besó a Mauri Ay sí Enfrente de mí Hace algo descuidado Le llegó Sí Y entonces Ya ¿Qué siente el motivo? Sí Entonces yo Sinceramente yo le dije Que con una persona Así no iba a andar Que por qué no me lo dijo Más antes Que andaba con ella Pero Él le correspondió Esa es la otra pregunta Es que el problema Vaya Cuando estábamos nosotros Aquí así Digamos Ella se le aventó A él Pero cuando Él me dijo Y ella me dijo De que ellos ya habían andado Ah Sí Yo la entiendo Y se andaban escondiendo O sea que él andaba Porque aunque él no le Aunque él pues No le haya correspondido El beso pues Este Ya andaban más antes Entonces Ya eso digamos Que fue la gota Que derramó el vaso Ella era Ya era una llamita Que estaba queriendo Entender ya Es que supuestamente No le ha mordió Este Ellos Es un amor Desde pequeño Dicen Yo no sé Si es cierto O qué Y entonces Andando con ¿Qué le hacen para acá? ¿Para qué? ¿Para qué? No No andaba con ella Sino que ya después Cuando anduvo conmigo Ella no le gustó Que anduviera conmigo Y por eso Ella se metió Ajá Cuando uno se gusta Con una persona De pequeños Es el destino Lo puede juntar Sí Pero Se puede gustar Pero yo voy A que No Pero yo no le digo Pues yo Pero es que hay veces Hay veces Fíjate que Hay veces Que a la gringa Le está pasando Es bien difícil Porque Pues ella se vino Puede decir Que le dejó La guerra media Aquella Y lo otro Que ella sabe Los motivos Porque Si ella le enseñó Porque sabe Que le hace La bien posible A ella Entonces está bien difícil Pero como Cada quien A lo de Sí Sí Exactamente Con lo que Lo que voy Es que ¿Por qué Sigue andando conmigo? ¿Por qué no me dijo Que quería andar con ella? Ajá Ajá Ahí se hubieran puesto De acuerdo Ahí los tres Bien tranquilos No, para mí Lo que hizo Fue lo mejor Para qué Iba a andar Ella Ahí también Más Lo que se iba a andar Permiso Yo no sé Si son deseos O qué Pero ya había Un burajo De este Ah Pueda ser deseos Nunca se sabe Ahí que se le corte Un muchacho Estos bichos Andan armados Hasta los dientes En este caso Es que también Ella tenía derecho A pelear A las batallas Sí Ahorita La doctora Apolo Ha estado Atendiendo Casos así No, pero Más ¿De qué le Servía A ella Seguir peleando Y peleando Si Más Lo que Ella Estaba Las leonas Pelean Por lo de Ella Obviamente Ya después Ya pasó Eso Oye Y vos Lo que decís Ahí Que las leonas Pelean Por lo de Ella Dice No No Se retiran Yo lo que digo Que ahorita No Pero hay leonas Que mueren Por estar peleando Y entonces Ajajá Chepito No Yo a lo que voy Que la Ingrid Bien que ya Lo hubiera cortado Lo más tiernito Lo más tiernito Si Ingrid Estaba bien serio Yo lo que digo De Ingrid Que a usted Le dejó El camino Porque yo Lo otro Concebo Que le va A decir A usted Yo lo que Le puedo Decir A ella Que platiquen Y aclaren Bien las cosas Uno Como pareja Aclara las cosas Bien facilito Pero no es tan fácil Hablando Cuando una persona Ya se enamora De otra ¿Verdad Ingrid? Sí No es fácil No va a suponerse De acuerdo Pero lo otro Que como Hoy es Navidad Tiene por compartir No gracias El consejo No lo tomo yo Ese consejo No va con usted Así que es un refrán Lo que tiene Nada más A comparte Barren Pues al menos Que sea Cosa de comer Ah pues Ahí sí Pero No le dijo Que él era Un hombre de cumplimiento No le dijo Así Como yo Cómate Hombre de palabras Ah bien Yo le dije Bien Pero él cumplía Pero le mentía O sea Cumple y miento Estaba cumpliendo Pero Le dije la palabra Cumple y miento Cumple Vamos a bajar Para allá Muchachos Y vamos a seguir Platicando Y mostrándole También a los amigos Suscriptores Ahí un vez Levanten los ánimos Un grito Allí Pues Es que por el tema Que estábamos Hablando Allí Pues Ay como era Que le caían Los hombres Por eso Escalajón No Con razón No No vaya a ser De aquí Iban a llevar Juegos Estos hombres No Ay Cuando Mincho Ayó Aquello No No En este Hacía Toda la orquesta Pues Ahí Ahí No No Tenemos Otra Para ir Ahí Vamos A la Ah Ya me acordé ¿Vos ves que tenía todos los bonitos? Yo yo le hacía todo Esa es la correntina Ese es el pocito Si Agua cristal Agua cristal Agua cristal Miren cuanta agua tiene hoy Ay que rico Miren Ya tenia tiempo Y allá vive el viejo No vete a descubrir No vete a descubrir Este era otro escondite de aquel Ah si Ah de tramello De tramello Es donde mira estos montecitos El se alegraba Esto es buenisimo Esto es buenisimo para La fiebre de la gente Ahí esta dando la receta Ahí esta dando la receta El mexicano Los cortojos se le venía a vigiar a la esposa No 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 Saluditos también para René Para Graciela Y para Celina Saluditos ahí para el amigo René también Gracias gracias Un saludo también muy especial para La princesita La princesita Saluditos para Aviday y para la mamá Saluditos para Aviday Y para la princesa Celina también Exacto saluditos Te guste o no te guste Bueno No se si alguno de ustedes va a tomar agua mucha Aquí miren René Uy Bien Bien No No Si andan ahí Porque Si andan ahí porque El mexicano aquí grabando ahorita Si no que eso ya Ya fueron historias Ya estuvieron en la olla en la casa de él No También pollitos También pollitos Pero este bolule no los perdona No No Este no los perdona Puede sentarse un momento Aunque se den a las piegas siempre Ajá Miren la Ingrid viene preparada Miren ¿Quién más de ustedes trae agua mucha? Yo Ya he traído pero hoy no ando Los demás van a tomar el ruido Porque para el camino que vamos yo creo que Vamos a ocupar la cuchumbadita de agua Ingrid Vamos para la hoja Cherito Vamos a la hoja a tres naranjas si quieres Llevamos la yegua y traemos dos cargas Si quieres Si no lo vayamos Llevamos 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 Pero se apura Chucito Oye Si toca bien en las paredes ¿Ese hablado que tipo de hablado es? La Ingrid le parece algo raro De personas del Cantón De nosotros Puede hablar mexicano Y pues Eh Fuera que así pues Ah bien No hay chapimba No Bien Ellos dicen así ¿Qué palabra es este mexicano? Ah no este Aquí está el mexicano Él sabe Ya le di ahí Yo le di ahí el Todo el El escrito Ahí está La amarela no anda agua sino que suero Yo ya me adapté Hidratar Si ustedes han fijado Yo ya me adapté al idioma de usted ¿Ma que si? Ya no le hallo yo hablar como mexicano ¿Cómo ya tiempo? No y como el detalle es ese ¿Ese le pegó el labrado de aquí? ¿O sí? Si si ya sé que si Ya me pegó el labrado de aquí Que Manry Manry Ustedes me gusta Porque Pues la verdad A mí me gusta Manry está agarrando el labrado de aquí De nosotros ya Sí Va a agarrar un pollo pues Manry Sí Todavía le cuesta pues Como está reciente pues Manry Va a agarrar un pollo pues Demuéstrelos como le hace usted aquí A la Vega del Río No No Que lo demuestre como le hace aquí A la Vega del Río Es que tal me ve el sueño No Pero como allá nosotros en México Teníamos otro hablado y aquí tenemos otro Algarmo Allá habíamos diferente Y otro hablado Aquí es otro dialecto Ya vamos a ver que nos vamos a hablar bien salvadores Aquí ya empieses a comerse un poco este Pues entonces en resumidas cuentas Ehh así como pudimos escuchar allí De palabras de Ingrid Ese fue uno de los motivos por cual terminara su relación allí con mawicho pues que tanto había durado porque ya llevaba varios días y pues yo creo que la picosa ya pues en línea no le aguanta así de que para los amigos suscriptores resumiendo un poquito allí lo que escuchamos decir de ingrid pues ella llevaba una vida muy linda muy bonita una relación bastante llevadera con mawicho de repente apareció otra persona que no apareció tan de repente porque ya tenía supuestamente ya tenía historia y como ha dicho lo cual él no le había comentado nada a ingrid y quería pues andar pues con las dos hasta que las cosas pues no pudieron ocultarse más y ingrid se llevó esa terrible sorpresa pues de que experiencia también de que roxana besó a mawicho pues en frente de ella lo cual a ella no le pareció de agrado entonces por esos motivos este tendió a sentirse muy mal y se fue del canal para que las cosas ya no la siguieran incomodando más y su corazón no siguiera llenando de más de heridas tan graves como lo fue la decepción que llevó con su novio sí sí como fue aparentemente un accidente exactamente el órgano palpitoso bueno así es de que ahí pues estábamos dándole un resumen a los amigos suscriptores del go play decirles que que pues también ahí pueden ellas de ellos desearle pues ahí su de darle una palabra ya ingrid en la caja de comentarios y se le agradecerá mucho y este bueno con estas imágenes y con esta información que le hemos llevado hasta la puerta de sus hogares vamos a despedir este vídeo y nos vamos a ver en el próximo no decirle que si va a salir pues este nomás llevar su paraguas pero no porque va a llover sino que estará parcialmente soleado bueno nos veremos al próximo